Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión te quiero mostrar. Mira, esta moto llegó al taller, no frena, no frena nada, nada, amigo. Me desarmo y mira lo que encuentro. Mira. Amigo, esta campana tiene un canal de más o menos de 3 milímetros, ¿sí? Un canal, pero un canal, lo que tú dices es algo, amigo, que no tiene por qué pasarte, amigo. Te voy a explicar. Mira las bandas, ¿sí ves? Ellas están buenas y todo. No tienen el mismo canal que están allá. ¿Qué pasó? Que el resorte, el resorte se partió, ¿sí? Se partió uno de los dos resortes y quedó entre la banda y la campana, amigo. ¿Y qué pasa? Cuando eso pasa, de que cuando tú frenes vas a escuchar un chirrio como cuando el hierro con hierro están, ¿sí? Filiándose. Pero la persona que manejaba la moto como que no le prestó atención y siguió frenando y frenando y frenando, amigo. ¿Qué pasa? Que el resorte se va comiendo el hierro de la campana, ¿sí? O sea, el resorte se machuca tanto y ahí se va generando esa aflicción entre el resorte y la campana hasta que obtienes este resultado, amigo. Mira, esta superficie está completamente vana. Si me tiene un canal tan hondo, amigo, espero que eso a ti no te pase, que lo tengas en cuenta y nunca lo olvides cuando a ti te pase. Ya sabes qué hacer, amigo, ¿sí? Y aprender a conocer los sonidos, amigo, entre cuando la campana de la banda se cristaliza y que el hierro con hierro, que es el resorte y que la campana estén sonando. Hasta un nuevo video, amigo. Chao y que estés bien. Chao y que estés bien.